Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y el día de hoy queríamos compartir un poquito de lo que está sucediendo en estos momentos que hoy es, ¿qué es hoy? Octubre 16, por la noche, 9.36 y estábamos a punto de grabar un video cuando prenden el molino de los trastes y de repente empiezo a leer comentarios que se había caído YouTube y yo no lo había visto esto nunca y de repente se me prendió y dije YouTube va a perder muchísimo o sea, no creo que ni los creadores grandísimos vayan a perder tanto pero a lo mejor también, ¿verdad? porque ya, yo creo que ya tiene más de 20 minutos así más de 20 minutos ¿se imaginan? YouTube sin ningún anuncio, sin nada, sin ninguna persona viendo sin... hay millones, millones, yo creo, billones, ¿se puede decir? de personas viendo YouTube a la misma vez y corriendo anuncios dinero para allá, dinero para acá y ahí, ahorita todo está parado yo creo que le está dando un mini ataque como a mí como, no que me asuste que YouTube se llegue a acabar pero como, como te imaginas las cabezas de Amaro arriba como, está parado, literal, no sirve todavía no saben por qué tiene, según es una malfunción de la... ya, ahora sí como, no es cualquier... que... ajá, no es cualquier cosa cualquier glitch que se se relajó porque yo nunca había visto que pasara eso y aparte, este... nunca había pasado por tanto tiempo en la historia de YouTube en toda la historia de YouTube es lo que estuvimos leyendo que no ha pasado esto en tantísimo tiempo y es la segunda caída que ha tenido, se supone ya sucedió una, no sé cuándo pero, ya sucedió una vez pero no por tanto tiempo ni tantos videos porque no se puede ver ni... no se pudo ver ni en computadora ni en nada no, ajá y ¿saben cómo nos dimos cuenta? yo fui arriba y, este... escuché a mi mamá decir oh, esto no sirve y yo dije no hay internet no, porque de repente se nos va aquí en la casa y le dije a Dana está bromeando no, como no sirve el internet y ayer también estaba poniendo un video y dijo oh, no sirve y dije oh, no hay internet bajé y me metí a Instagram a una foto que les había publicado de mi niño de mi bebé y que alguien comentó que oh, que... YouTube se cayó que ojalá no le haya dolido o algo así como burlándose y dije ¿qué? y dijo es momento de socializar y ya me fui a YouTube y no podía como estaban ahí los videos pero no podía verlos y yo no se ve ninguno ninguno y empezamos a buscar así en otras páginas y todo y toda la gente estaba bien alterada ¿qué está pasando? ¿qué YouTube arregló? como etiquetando a toda la gente a YouTube para que arreglara esta malfunción y según que YouTube se se disculpó de lo que está sucediendo pero que no podían que estaban trabajando en ello y hace ratito ya funcionó otra vez y luego volvió a parar y otra vez ya está funcionando ya carga video ya carga video ¿cuánto dinero perdería YouTube? o AdSense ¿cuál será? de hecho hasta estuve leyendo comentarios donde decían que no en mi página sino en así en otras páginas que decían que era momento de que se consiguieran otro trabajo y esto fue en todo el mundo que los usuarios estaban quejando que no podían ver videos ni cargar ningún video YouTube es la página más visitada la segunda página más visitada en todo el mundo ha sido algo que nunca había pasado en años y según se supone que Twitter tuvo una malfunción también en el día de hoy no sé algo mandando mandando extrañas notificaciones de spam a los usuarios en dispositivos móviles los de los de Twitter ¿verdad? dice que es la plataforma que tiene más videos subidos obviamente no creo que Instagram o Facebook le gane o sea YouTube es yo creo que está pesadísima ajá tantísimo video que está subiendo la gente alrededor del mundo toda la gente ya cada vez hay más creadores cada vez hay más personas abriendo canales subiendo videos o sea iba a llegar algo algo como esto que se le salió de las manos y lo arreglaron fácil más digo lo arreglaron rápido y pienso que están preparados no siempre como yo pienso que ellos sabían que iba a suceder algo como esto y se prepararon como sí como youtubers burlándose que que iban era momento de tener un trabajo real para las personas que piensan que no es un trabajo y que no que está muy fácil es un trabajo y no está tan fácil porque es de todo tienes que ser todóloga todólogo verdad como muchas personas que son camarógrafos y toman fotos luces este de todo un poquito entonces sí es de todo un poco lo bueno que arreglaron este problema porque si no muchas personas se quedarían sin ver videos y no sé qué podría pasar tantísima gente que o sea tienen negocios compañías y todo que trabajan con youtube y todo esto como youtubers grandes que como no sé se me hace wow no como si te imaginas si se llegara a pasar algo te apuesto que muchísima gente estaba alterada como qué pasó a lo mejor pensaban que iba a tardar más yo pensé que iba a tardar menos tiempo en poderse cargar un video dije en lo que leí el comentario y regresé a youtube dije ya lo solucionaron pero no y luego yo hacía refresh y a cada rato estoy refrescando mi pantalla para ver si sí o no y no y no más no y todavía lo estoy haciendo estoy pensando que que de repente ya no va a querer sí no sí 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 ya carga pero nada nomás queríamos pasarle el chisme a las personas que a lo mejor no se dieron cuenta porque si a lo mejor nosotros tampoco nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos leído algunos comentarios pensaríamos que no teníamos internet o que no funcionaba nuestro teléfono no no fue un problema que tuvo youtube este ya luego ellos nos dieran que fue lo que sucedió ojalá y pues nada muchas gracias ojalá te suscribas al canal también tengo un canal de vlogs donde comparto un poquito de mi vida en la descripción me puedes seguir como loquitar los vlogs o seguirme en instagram no olviden darle a la campanita para que los notifique cada vez que publique un video muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video